Hola chicos, bienvenidos a una próxima vez de Breath of the Wild, episodio número 29 Y quiero empezar disculpándome, porque siempre me tengo que estar disculpando, lo siento mucho Tuvimos influenza, yo, mis hijos, los tres Y por eso nos perdimos unos cuantos episodios, lo siento mucho Pero al fin, al fin he podido volver a grabar Se dan cuenta, eh, no, ni siquiera había grabado suficientes episodios con anticipación, así que lo siento mucho Pero aquí estamos, aquí estamos Y estamos frente a esto que debíamos haber sacado al principio, tal vez Que es el templo El templo de los Zoran ¿Qué es lo que hay acá adentro? No sé O sea, distinto rigor, no es el templo de los Zoran El templo de los Sheikhan, pero en la villa de los Zoran ¿Ustedes me entienden? Mi nombre es Iloma Tú entraste a mi santuario, recibe un desafío en nombre de la diosa Hidya El impulso decisivo, ya, ok Ok, sí me acuerdo de esto, sí me acuerdo de esto Me acuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer Pero fue el día, no importa Ok, a ver Tú eres un problema porque tú me vas a rotizar Y yo soy súper, súper sensible a ser rotizado Así vamos a no rotizarme, ya Ok, gracias Gracias Luego, ustedes Son un problema porque ustedes pesan mucho Ok, eso me dolió Eso me causó daño Ok, lo que necesitamos es Sacar esa esfera Esa esfera Esa esfera tiene que llegar hasta abajo ¿Recuerdan que les dije que yo ya me salía de este templo? Les mentí porque no me acuerdo como de modo se ha sacado ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? Ok Ok O sea, no les mentí Lo que pasa es que Si conozco este el templo Pero eso no quiere decir que sea capaz de sacarlo No lo hago hace mucho Lanza Zora Tiene nueve Igual la agarré Porque no tengo ni una cuestión Estoy más pobre que Ah Oh no Qué horrible El juego está bugeado Oh Póngale cero Ok Eh, ok Ok, ok Ok, ok 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 Ya entendí Entonces lo que yo necesito es tirar esta bola De tal modo Que se detenga Ahí ¿Ves yo? Y ahí atendré ¿Entendí? Se tiene que atender ahí Ya, me acordé Ahora sí me acordé Entonces Voy a tratar de tirarla No sé si se tira la... Si yo la tiro acá Ya, vamos a retar Vamos a retar Vamos a retar Vamos a retar Porque mucho de que Y si yo Y si tal vez Tal vez Será Que la bola La pueda tirar Ya Ok 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 Y sí 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 perfecto 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 está exactamente como yo lo he planificado entonces ahora yo le voy a poner esto aquí y se va a hacer que esa bola caiga para allá o la otra alternativa es que va a ser que la bola no se mueva ni un centímetro me disculpo también porque mi control está malo de nuevo que malo que los controles salgan terminados ok perfecto esto es perfecto esto es perfection muy bien si yo puedo desarmar eso déjate a hacer un video y aquí viene lo importante necesito detener la bola no la embarré, la embarré, la embarré voy a moverla un poquitito y estar atento un momento no la puedo volver a paralizar después no lo moví nada ok, voy a mover las flechas que había gastado ah, se las puedo mover así vení para acá, viste vení para acá, muéve tipo es que a veces se mueve, a veces no, por qué ah, sí, se las puedo mover, venga venga old school vale, tengo un arma que pueda romper que no sea tan valiosa siiii siiii eh, que fue eso vamos venga, pero un poquito más solo un poquito más y... yo, bienvenido pero, ¿me siento como que me faltó algo? perdonen, mi perfeccionismo me... me esfuerza a averiguar si... si había algo pendiente o no y aparentemente no porque el único cofre estaba ahí arriba que era fácil de agarrar Así que vamos En el capítulo anterior nosotros quedamos pendientes con Hablar con Ya después de haber liberado a Mipha Con el rey y con el príncipe Más que todo Para ver en qué ha cambiado su opinión Quiero ver si también mis testículos están Sanos y salvos O sea, ya no me quieren Así que es importante para mí He crecido Muy acostumbrado a mis testículos Así que Hola Otra cosa que quería decir Quiero mandar un saludo a mi amigo Mii de MitrisDSVlog Quien me deseo que me recuperara Muchas gracias Perdón por hacerlos preocuparse A la comunidad de MitrisDSVlog Que son Hola, ¿cómo estáis? Que son muy simpáticos Y siempre me han paseado por allá Y... Una trucha Una trucha animada Y claro Y Marina Gamer Y... Y Sakura Y... Bueno Tal vez no debería haber nombrado Porque voy a dejar algunos atrás Y lo siento mucho Tengo estas de hielo Wow Tengo Wow No lo digo Pero de estas quiero yo De estas quiero yo Ya Gracias De hielo no Así que eso Gracias chicos Perdonen por haberlos preocupado Con mi... Con mi estar enfermito Pero ya estoy bien Así que no se preocupen Ahora voy a ir a hablar con el... Patriarca Con el rey Y voy a decir Hola mi rey Voy a decir Oiga con él Y voy a decir No entiendo Es un morgiviano Y aquí están Están los tres Así que A ver ¿Qué me dicen? Wow Cinema ¡Ling! Me alegra verte de vuelta Te estaba esperando Sobre los testículos No La región de los Zora Está a salvo Y las inclementes lluvias Han cesado Como por arte de magia Por fin Podremos vivir tranquilos El resto de Hyrule No sufrirá Terribles inundaciones Todavía Al calmar A la bestia divina Evitaste Que nuestra región Fuera inundada Tu ayuda Resultó esencial Sin duda Superaste Nuestras mejores Expectativas Link Lo que quiere decir Que nosotros esperábamos Que fallara Viserablemente Cuentas con nuestro Más profundo Y sincero Agradecimiento Por salvar La villa No por Dejar que mi hija Se muriera Por eso Todavía te odio Link Te pido disculpas Por el modo En el que Te he tratado Ahora Tengo Claro Que tus acciones Venían motivadas Por la devoción Que sientes Hacia Mifa No me hagas llorar Has de saber Que todos Los miembros Del consejo De sabios Te están Profundamente Agradecidos Parece Que los ancianos Tuvimos Una idea Equivocada De los gildianos Espero Que seas Capaz De perdonarlos Eh Nomás White Sobremes Aguarda Link Debo darte Una recompensa Para premiar Tu verana Hazaña Plata Perdón Rupias El contenido De este cofre Es todo tuyo Son dos rupias Se me ha quedado Eh Mifa Lo cuidaba Como un tesoro Creo que Era algo Muy especial Para ella Por eso Me gustaría Que todo Lo quedes Tú Espero Se convierta En un grato Recuerdo De su gran Amistad De hecho Éramos más Que amigos Éramos amigos Especiales Por cierto Link Veo que No tienes En tu posesión La espada La espada Que doblega La oscuridad ¿Por qué tan lento? ¿Necesitas una guía? Te puedo Mandar un video De youtube Que sale Cómo sacarla En realidad Es bastante fácil ¿Por qué tan lento? Ah El idiota Aburrate ¿Será posible Que La hayas perdido Junto con tus recuerdos? Quizás ¿En serio? La extraviaste Pedazo de Se trata De una espada Que solo El campeón Juliano Puede Prendir Es decir Tú mismo Seguramente Hay encontrado Un lugar Para Aguardar Tu regreso Mientras dormía De hecho Ya la vi Pero no la puedo sacar Porque me muero Link Los horas Te estamos Inmensamente Agradecidos Por todo Lo que has Hecho Por nosotros Y A ti también Sidon Me llena De orgullo Saber Que mi propio Hijo Se ha enfrentado A la bestia divina Con la ayuda De Link Claro Que mi hija Lo hizo antes Pero a ella No le salió Tan bien Y ahora Está muerto ¡Guardias! Has crecido Más rápido De lo que esperaba Ansío Que llegue El día En que Al fin Te sientes En este trono Y yo pueda descansar Porque estos viejos Me tienen chato Padre Yo también Muere Te veo La lluvia Ha cesado Y la bestia divina Vuelve a estar Bajo nuestro control Todos son buenas nuevas Excepto que mi hija Está muerta Link ¡Qué maravilla! Vamos a bailar No sé hablar coreano Lo siento Se te nota Dica Muy grande Todo ha salido Pedir de boca No sé cómo agradecerte Que hayas salvado Nuestra región De una destrucción Segura Los Zora Hemos Contraído Una deuda eterna Contigo Amigo mío De nuevo Porque ya teníamos Una deuda anterior Por otro juego Que has jugado antes Pero de nuevo Gracias Eres increíble ¡Woo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Está photoshopiado! ¡Woo! 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 Ven acá Que nos faltan los haters Entre medio ¡Woo! ¡Woo! La bestia divina Del agua Completada Que buena Que bonita La verdad Me gusta mucho Me gusta tirar Muchos chistes Entre medio Porque me hace sentir Un poco incómodo Como les digo Es un poco Mi Mi Historia favorita De todas De las cuatro Lin Estamos en deuda Contigo Por haber salvado La región de los Zora Todos los miembros De la tribu Están contentos Nos has quitado Un gran pesar Y nos das Nuevas esperanzas Además Doctor Quiere estar leyendo Más rápido Lo felicito Bravo 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 No obstante Todavía quisiera Pedirte un pequeño Favor Lin Uno de los testículos Solo uno ¡No! Lograste regresar Sano y salvo Del interior De la bestia divina Del agua Va a ruta Pero Mifa No volvió contigo Siento que mis peores Temores Han sido confirmados Dime Era ya demasiado tarde Eh No sé si tarde Pero vi su espíritu Así que diría Que no son buenas noticias ¿Su espíritu? Entonces Mifa está Llegó a decirte algo Entiendo Es difícil de creer Pero no hay nada Que pudiera hacer No obstante Mifa cumplió Con su deber Como campeona Es una auténtica heroína Y como padre suyo Y como padre suyo Que soy Mi deber es velar Por su bienestar Incluso ahora Link Te quería mucho Lo sabes ¿Verdad? Incluso En sus circunstancias Actuales Debe estar contenta Porque al fin Tiene la oportunidad De ayudarte Me gustaría Que la recordaras Siempre Link Nunca la olvidaré Agradezco enormemente Tus palabras Eres un buen muchacho Un poco inútil Porque dejaste morir Pero bueno Link No dudes En acudir a nosotros Si algún día Te encuentras en apuros Todos los Tora Te recibiremos Gustosos Si vuelves A visitarnos Gracias por todo Link ¡Qué lindo! Lloro Lloro Casi lloro ¿Quién casi llora? Yo no ¿Qué me van a dar? ¿Una espada? Ah La es Lanza de la escama Lanza de la escama Es una lanza Intermedia Porque después Tu sacas una lanza Que es mejor Pero con una Pues que no Vamos a hacer Probablemente Sidon Quiero hablar de nuevo Con Sidon Gracias Link No te dejaste intimidar Por el consejo De quienes Dicen ser sabios Y les Hiciste ver Que estaban equivocados Y gracias a eso Ahora puedo bailar K-pop Ah perdón Y también la región De estas Algo Sí La región Es algo Bueno También Además del K-pop Teniendo en cuenta Que eres Giliano La cosa Tiene doble De mérito Estoy orgullosísimo De ti Seguro que te guardaba Miles de aventuras Pero aún así Te tomaste la molestia De venir a nuestra región Con las lluvias Constantes Y las plagas De monstruos No era el lugar Más acogedor Para alguien Como tú Y con todo Saliste indemne De los ataques De ruta Y tuviste La sangre fría De disparar Tus flechas Eléctricas Lograste Recuperar El control De la bestia Y ayudar A mi hermana Mipha A tener La conciencia Tranquila Link No sé cómo Darte las gracias Por todo Cuánto has hecho Me seguiste Hasta el final A pesar de Toda la lata Que te di Sin ti La región De los Zora No volvería A vivir Estos momentos De paz Espero que sepas Que eres bienvenido A esta región Siempre que quieras Visitarnos Estamos encantados De darte nuestro apoyo Con lo que sea Eh Me falta plata ¿Qué? No te escucho Eres el mejor Eres el Giliano Más increíble Que he visto Nunca Y también El único Y mi mejor amigo Y también El único amigo Sorry 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 Algo Sorry 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 Oh Dame Dame Llamé Si yo Me falta Respeto ¿Quieres Tú? Buenas noches ¿Qué cosa tan rara? ¿Un giliano por aquí? Eh Tú no eres giliano ¿Para qué? Oh Yo Soy comerciante Así que viajo Por todas partes Me presento Como se debe Me presento Como se debe Me llamo Atene Mucho gusto Hasta hace poco Hasta hace poco En esta región No paraba de llover Cántaros Al fin ha parado De llover Y se puede acceder A la región De los Zora Voy a aprovechar Para abastecerme De artículos Difíciles De encontrar En la tienda De cosas diversas Procura no salvarme Te sacaría los ojos Lo digo en serio Bien Y aquí hay un Aquí hay una quest Pero no la vamos a tomar ¿Por qué? Espérate Que la música Me distrae muchísimo La amo Pero me distrae muchísimo Amo esta música Es la música Original de los Zora Es una belleza Una obra de arte Y Con esta música En cuanto me No sé Qué tan lejos Tengo que estar Para que pare la música Con este puente Me despido Por el episodio De hoy Espero que les haya gustado Nuevamente Me disculpo Por haber pasado Tanto tiempo Sin 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 Subir contenido Nos vamos Vamos a poner al día Vamos a seguir grabando Y vamos a traer Un par de series Nuevas En cuanto podamos Y ahora sí La música Así que eso No se pierdan En el próximo episodio En el próximo episodio Vamos a Tomar rumbo Hacia nuestro Siguiente Nuestra siguiente Vestia Divina A ver si adivinan Cuál es A ver si adivinan Cuál es Pero Pero Sí Así que Nada Dejamos atrás Este pedazo De corazón Que nos Que nos rompieron Que nos hicieron Cris Con la Tristísima historia De mi infa Que es mi favorita Y es mi girlfriend Ella es mi wife Es mi girlfriend Así que Eso pues Nos vemos en el próximo episodio Diané